Estoy aquí, por ver mejorar mi vida Me vine al norte con una gran ilusión Era mi afán ayudar a mi familia Pero hay que suerte, esta negra me tocó Yo la adoraba y le escribía de acondía Y le mandaba dinero en cantidad Pero al volver, cual fue la sorpresa mía Que en brazos de otro, la vine yo a encontrar Por eso lloro y me emborracho día con día Porque esa ofensa no muy fácil se me olvida Y quería saber que la amé Y ella a mí no me quería Hoy la maldigo y la odio hasta morir ¡Gracias!